Buenos días, buenos días. Oswadis, mi arco de Raza Pegale. Miren, bien limpiecito y a la noche muy gruesito. La idea es que para cuando estén mis dientes yo también termine aquí. Por eso ando al 100. Bueno, hoy jueves ya termine aquí, ya termine este otro lado. Bueno, me falta aquí lo que es el frente. Además aquí lo que es la cachucha que le nombran aquí. Van a ver que hermoso va a quedar esto. Acá acabamos este lado y este otro lado. Ahí nomás me falta madera, pero nomás falta con clave. Ya está listo. Me falta todo este lado allí, el frente. Y miren lo que me ayer. Miren lo que me ayer. ¿Eh? Miren. Hay una guayaba y ahora sí me la voy a comer. Bien blandita. Bien buena. Andan trabajando. Al hacer otra casa ahí enseguida del otro lote y va a estar bien. Ahora sí ya me gustó la idea. Soldando. Allá ando en friega. Y me habló mi hermana que me vaya a comer. Y luego, pues me voy en la moto. Es rápida y segura. Vámonos. A ver qué me hizo de comer, mi hermano. Vamos a ver qué rápido llega mi hermana. De volada. Ya estoy acá dentro de la casa. A ver qué me hizo de comer. Con la novedad que tengo mi hermana muy mala. Se puso a lavar mi ropa y se puso, no sé, se resfrió, no sé. Y ya fue el doctor. Y sigue mala. Entonces ahorita voy a ir a comprar una medicina que yo sé que es muy buena. Y van a ver que eso sí le va a servir bien, ¿eh? No, yo tengo manos de ángel. Yo la voy a aliviar de volada, van a ver. Hola, ¿cómo estás? ¿Te estás mala? Pásale, coño. Sí, ando malita. ¿Cómo está tu mujer, coño? La enferma tiene gripa, mereció madreada. ¿Y eso por qué? No sé, será porque alguien me puso a lavar. Ah. Y me mojé. ¿Por qué te lavé yo? Digo, te lavé, te puse a lavar yo. Pues lavé lo de todos. Y me mojé mucho los pies. Ah, pobrecita de mi hermana. Jóven. ¿Ocupas una medicina o ya tienes medicina? No, aquí tengo. Mira, esto es muy bueno. Con esto tengo. ¿Te aseguras o no ocupas nada o algo? No, creo que con esto tengo. Pues si no, al rato, si no me hace eso, me va a ir a llevar al doctor. Órale, pues. No, pues qué te dice. ¿Cómo ves, cuña? Si tu mujer está mala. Pero al rato se va a poner al 100. Está bien. Ay, sí, yo quiero estar al 100. Mañana, mañana, mañana va a estar bien. No me gusta estar enferma. Estás igual que yo. No soporto estar enferma. Soy muy activa para estar enferma. Órale, pues. Pues sí. Voy a cuidar un ratito aquí. Vine a comer. Y ya no les mostré que comí. Porque sí comí y tenía muy buena su comida. Y se tuvo que dar de comer el solo. Pero yo comí solo. Entonces, pues no, no, no. Ellos ya habían comido. Entonces, pues, por eso. Por eso no les grabé. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Y ya no les grabé. Y ya no les grabé. Y ya no les grabé. Y ya no les grabé.